Hola amigos y amigas, bienvenidos a este informe semanal, el número 109 ya de la Gobernación del Departamento de Nariño. Los saludamos desde los pasillos de nuestra Gobernación. Esta semana tuvimos una importante noticia para nuestra gente humilde del Departamento de Nariño. Logramos que no se aplique el CISBEN 4, que era una metodología como ejercicio piloto en nuestro Departamento de Nariño. Estábamos de acuerdo en que se saque a los colados del CISBEN, pero lo que ha ocurrido en esta nueva metodología es que estaban sacando a nuestras personas humildes del Departamento de Nariño. Una problemática en la inmensa mayoría de nuestros municipios, que gracias a la tarea de la Gobernación del Departamento de Nariño, de nuestro Secretario de Planeación y de las llamadas que hicimos a nuestro Director Nacional de Planeación, se logró resolver. Se mantendrá entonces como estaba el CISBEN antes en el año 2017. El llamado realizado por el Gobernador Camilo Romero y el equipo técnico de la Secretaría de Planeación ante el Departamento Nacional de Planeación, DNP, denunciando fallas en la metodología del CISBEN 4, permitió que se mantengan las disposiciones CISBEN 3 que se aplicaba hasta el año pasado en el territorio. Hemos dicho que es necesario que los pobres salgan de su condición, pero por un mejoramiento de su calidad de vida, no por un resultado estadístico, en este caso de una aplicación de este proceso. Por eso se exigió la presencia del DNP en el territorio para que ahora con la reunión de alcaldes, alcaldesas, personeros, administradores del CISBEN, incluso concejales, se llegara a una sola conclusión. Es necesario que la actualización de los puntajes de este barrido, hasta tanto no haya todo un proceso de cruce de base de datos y de verificación, se inaplique o se aplace, como está definido en el propio COMPES, hasta el año 2020. La unión y la concertación de la Administración Departamental con las comunidades es permanente y por ello se exalta el papel de los alcaldes, coordinadores locales, personeros, concejales y líderes cívicos que se sumaron en torno a esta solución que beneficia a miles de familias nariñenses. Semana muy importante que ratifica que Nariño es el epicentro de la innovación en el país. Ha empezado el Laboratorio de Innovación Ciudadana. Más de 100 ciudadanos del mundo han venido a nuestro territorio para sacar adelante 10 proyectos del posacuerdo en nuestro departamento. Un equipo de 20 expertos en innovación y más de 100 personas de todo el mundo llegaron a Nariño para sumar fuerzas y construir paz a través de 10 proyectos ciudadanos que impactarán en el territorio. Nos estamos convirtiendo en un referente a nivel nacional e internacional en todo este tipo de procesos de innovación pública, gestados desde lo que es Gana, desde lo que es el Cisna, ya arrancando en fuerte con el tema de economía colaborativa. Entender que ya las personas que saben de innovación en el mundo quieren venir no solamente a conocer porque somos referentes, sino también porque tenemos una complejidad en el territorio bastante fuerte que necesita de las manos de todos para que este departamento pueda salir adelante. Nariño se constituye durante 12 días en el epicentro de innovación para la construcción de paz de frente al posconflicto. Nuestro departamento es eminentemente agrícola, más de la mitad de la población se dedica a temas agropecuarios. Por ello, desde la Secretaría de Agricultura acompañamos la realización del Comité para la Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional en Nariño. Con el liderazgo del Programa de Seguridad y Soberanía Alimentaria de la Gobernación de Nariño, se cumplió con el Comité para la Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional, donde el departamento tiene un papel protagónico por ser la agricultura su fuente más importante de desarrollo. Nosotros tenemos un mapeo levantado con todas las instituciones que forman parte y no solo de las que forman parte, sino de las instituciones por fuera del comité que han venido desarrollando procesos, programas y proyectos en torno a la seguridad alimentaria y nutricional del departamento que se están desarrollando y que propenden obviamente por poder tener una ganancia de manera directa hacia las comunidades, hacia la población nariñense. ¿En qué sentido? En el sentido de que todos los procesos que nosotros venimos desarrollando pueden encajarse y pueden articularse de una manera eficiente y eficaz. La seguridad alimentaria permite la disponibilidad suficiente y estable de alimentos con un acceso oportuno y permanente, permitiendo que las comunidades accedan al alimento en cantidad y calidad para su óptimo aprovechamiento nutricional. Despedimos a las viajeras y los viajeros de nuestra Cátedra Futuro. Ellos se encuentran hoy en los municipios del Charco y Barbacoas para enseñar a niñas, niños y docentes nuevas estrategias con visión de futuro. Soñar, explorar y dejar huella son los objetivos que persiguen los espacios de formación que implementará la Cátedra Futuro en el territorio. Es un mensaje a nuestros viajeros y a nuestro equipo de Cátedra Futuro para que enseñen que ellos también pueden. Todos podemos aprender de nuevas tendencias, de tecnología, de innovación social para que la comunidad aprenda a desarrollar y a generar nuevos procesos de proyectos en su territorio. Soñar, explorar y dejar huella son los objetivos que persiguen los espacios de formación que implementará la Cátedra Futuro en el territorio. El gobernador Camilo Romero y la gestora social del departamento Nathalie Cardona desearon éxito a los viajeros durante la emotiva despedida.